hola amigos soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video hoy les traigo algo interesante hoy les traigo un reto que pues he querido hacer desde hace mucho es como spicy noodle challenge se llama asi el reto se trata de comer un ramen super picoso y pues como un buen mexicano a nosotros le entramos el chile ay miren me dio todo frio wey pues joven paselo no pero a una la vez bueno se trata de este ramen interesante nunca he comido ramen yo le digo marushan es la misma y pues esperemos si esta bueno o si esta picoso la verdad y pues nada amigos vamos a vernos cuando ya este el ramen hija es más mira en lo que se calienta el agua voy a abrir esto quiero ver que hay dentro aparte del ramen obviamente la marusha viene un polvo mágico ah mira viene otro viene un liquido creo es que para darle la es el condimento no es para darle color rojo supuestamente es la salsa incluso supuestamente esta lo voy a probar ah ese es el chile ese es tipo no se ese es el chile ah el chile pensé que era como tipo ramita o algo asi mira lo que calienta el agua le vamos a echar esta madre pa verlo chitepin chitepin bueno osea tipo chitepin osea ah si que a ver se esta pegando un tiro con la sopa año 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 a hay una salud entera y ahora echamos la sobra si tienen un huevito con jamón ahi lavesse la mano antes de ir al baño porque es falco usted me dice eso no se no cabe la sopa ahi quita el agua y mete la sopa ah 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 asi andale ahora si eso es todo y eso se le echa cuando ya va quedando ah no se la neta hubiéramos visto hubiéramos visto un tutorial no lo hagan el caso o que lo salga a su mamá porque ella saben usted abre el segundo paquete yo luego se enoja porque le apaga jamás te a ver que va a hacer joven se mueve solo joven esto watch it a ver joven narre lo que lo que va a hacer ahorita en este momento para los que no saben el joven que les digo habla japonés habla inglese alemania ruso tiene como 35 idiomas y otras que ni conozco ahi esta el compañero mostrando comience a hacer lo que vaya a hacer agar. ahi ching ciudad product ahi cai했다 ahi ching ciudad product oa ching công mainly esposito a viviérode Chanelo, chamele, chamele. Los chamelechmas. Batirlo, chamele. La chamelechmas. La chamelechmas. La chamelechmas. Me batimos bien. Hasta que la chamelechama le llegue. Chamelechua... Chino Caliente Toma, toma, toma Aguala, sopa, aguala Oye, pero si ya está lista o no? No, no, falta mucho Para saber que ya está lista y caliente La agarramos y la No, pero esta es la mía Apagala, apagala ¿Por qué no lo mueves? Porque yo no sé eso, es tu favor Tendríamos que escurrir los ojos Abasinagua Ya estamos tres minutos de la chupa amalucha Supuestamente, cuando ya está listo El... puta madre El ramen Y ahí cuando le echamos el líquido y el polvito mágico Que no sé qué es Neta, no quiero ver ningún comentario que les desantoja una amalucha Ni van a ir a comprársela Dejen su like, si comenten del 1 al 10 ¿Qué les pareció el idioma del joven? De sus idiomas, bien perrón tenedole ¿Cómo aprendiste a hablar así con ese idioma? Eh... sí Esta topa huele a cola, güey Ah, cola Ah, también Pues güey, tienes que decir las palabras de mexicanas, güey, para entenderte Con razón Sí, un poquito huele a culo, pero Todo bien ¿Usted cómo sabe que huele a culo? Comía noche Y creo que era de YouTube Bueno, venimos para acá a la mesa Ahora sí, sí, vienen los chijones Yo me voy a preparar el mío Así que vamos a ver qué pedo Vamos a abrir esta cosa Bueno, vamos a abrir primero esto porque me trae curiosidad Siento que este es el de chile Pero dicen que este es el que pica más Pues bueno, vamos, vamos a abrirlo ¿Qué huele? Hola, salud It's Timmy Aparte de hablar japonés ¿Te crees Naruto? A ver, joven, ábrele eso A ver, vamos a abrirlo A ver, huélalo ¿A qué huele? Huele a granola o a café O ya tengo COVID ¿Qué se echa primero? No sé Yo le echo, yo le voy a echar primero esto ¡Ay! Ah, ok, viene con semillas Creo que esto es salga, güey No, ni se come No va nada a COVID Esto viene de China o de Japón, güey Esperemos no estar enfermos después de esto Trae COVID A ver Ya estoy sudando, güey No, no lo he probado ¡Bistia! A ver, bueno, huele a... Huele bien Huele como a comida china No, 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 no No siento que pica eso A ver, mira, ya Ya me madre Ahí está, joven Ahora lo bate Ya estoy sudando, güey Ay, güey, no, joven No es buena idea eso, eh No lo pruebe, joven Como que, como que no te enchila así Pero te, te queda pegado en la garganta Uy, puta, puta Uy, está fuerte No es exageración, plebes Pero no me va a picar la garganta No es como que me enchile más ching Pero a fuerte esta madre ¿Cómo que el... Mira O sea, se te queda pegado en la garganta Mira, hasta se te manchan los dedos de volada A ver, joven Por eso tenemos el querido papelazo, crack Ahí está el papel, joven Si me, si se enchila Ay, no me traje el suco, güey Voy por el suco Voy por el suco, crack Y ya Joven, se lo revuelvo Sí, revuelvo Aquí está el suco Y no hay vasos Puta madre, los vasos Ya vengo Oiga, plebes Esto no es exageración, güey O sea, tiene un sabor No tan apetitoso Apetitoso, perdón Pero te lo pruebas A ver si le hace un poquito el chile Pero a mí, eh Ay, güey A ver, güey, ya tengo calor, güey Y no lo he probado Nada ¿No? ¿No? ¿Echamos, güey? A ver, me quiere picar Ay, güey, a ver, voy, 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 voy Por si la duda Por si la duda Este joven no me lo voy a acabar, joven No puedo, no puedo decir nada, güey Ok, apenas lo voy probando De que le se me hace agua la boca, güey Ah, güey, no Apenas lo voy probando, güey Y sigue ¡Ama! Ven, a ver, mi mamá come mucho chile en su comida A prueba esto Voy a salir a la cama Sí Pon tú, ven esto ¿Cuánto hay? Ahí, ahí está la cámara también A ver ¿Qué es eso? Es ramen Más picoso del mundo de comida A ver si te enchila ¡Ay, no! Pero mira, Chicho ¿Es sabanero esta cosa? No ¿No es sabanero? ¿O sí? No sé Es sabanero A ver, a ver A ver, Carmen Pruébalo ¡Pruébalo! Un poquito nomás Vamos a desmayar, güey Una ¡Eh, yo agarre más! No hay pedo Dos, tres Si me va mal la enchila Sí, enchila Ay, me siento el pelo frío, güey Es un condimento Que viene con la sopa ¡No! ¡Esto es horrible! ¡Ah! Estoy temblado Estoy temblado, joven ¡Estoy sudando! ¡Estoy sudando! No quiero lo he hecho No soporto el chile ¡No soporto el chile! No puedo ¡Ah! 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 ¡No! No lo voy a echar ni mal No lo voy a echar ni mal ¡Otra! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Qué de hielo?! ¡No trae hielo?! ¡No puedo, porque lo voy a echar! ¡Mamá hice dos probadas! ¡Ya no puedo! ¡Otra! 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 ¡Pirate, joven! ¡Ey! ¡Mira! ¡Dos, tres! ¡Uff! ¡Uff! ¡No, chile, güey! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No, joven, ya! Yo, yo me rindo ¡No puedo! ¡Ay, no, plebe, de esta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A morir! Tengo una pilla de chinita, güey ¡Ya me dio frío, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dio frío! ¡Ya casi me lo acabo! ¡Si puedo! ¡Ay, no, 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 no! Te pega el sol en la boca así cuando sale y te hacen chizarras ¿No sale? Los rayos ultravioletos y todo eso te dañan la boca ¡Los rayos ultravioletos! ¡Ey! ¿En qué momento? ¿Tienes menos que yo, güey? ¿No viste toda la que la agarré? ¡No! Y le presentó a la Lola ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Otra, otra! ¡Arre, arre, otra! ¡Ya, ya tengo! ¡No, ya no puedo darme! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que el mío se ve más rojo, güey! ¡No sé por qué! ¡Por qué! Por los 5K Por los 5K es per se Ya no suele tan bueno esto, güey ¡Venga joven! ¡Por sus 130 mil en Tik Tok! ¡Vale! ¡170k! ¡Ese hijo de Tik Tok! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Horrible, güey! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Ya, 1, 2, 3! ¡Huy! ¡No vas! ¿Qué con eso? ¡Hala! ¡Estoy hablando! Agarra más ahí del mío, agarra el mío, agarra el mío ¡Hale! No es mía, es mía Ponte aquí en el medio, aquí en el medio Hazle un pasito aquí ¿Le son Valentina? No, 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 no Ay, me asusté Para que vean que no enchila Él nomás agarra una vez y sigue enchilado Y lo proba otra vez, nomás para eso No sé que al principio se ve bien bueno, pero porque pica Dicen que este es el polvo Ah, sí, aguanto Ay, quiero que logre Ah, sí Vamos a pasar las abritas, güey Me che tu ayuda Ay, no, ¿pa' qué probé? Gané, gané, gané ¿Quién es otra pernebura? ¿Cuándo? Amigos, hasta aquí luego Amigos, tenemos que llegar A 5 likes para otro video Pero no de estos, para otro story time Porque hace mucho que no hago un story time no para abrir ni los ojos, güey Voy a vomitar Amigos ¿Suscríbete? Dejar su like Activa la campanita para que no se pierdan de un video indirecto Hacemos directo de Free Fire todos los días Ah, siento frío Siento escalofrío ¿Qué es escalofrío, güey? ¿Qué es la pierna? Y pues nada, amigo Nos vemos hasta otro video Yo fui el barba Y pues nada, amigo Yo fui el barba Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye